Hola espectadores de YouTube, sean bienvenidas a otro nuevo video de mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar como dibujar el hongo Lactarius Indigo. Pero antes, un corto informativo. Nombre científico, Lactarius Indigo. Hongo comestible, en el cual en todo su cuerpo fructicio presenta colores que van desde el azul oscuro hasta el gris azulado pálido. Se le caracteriza especialmente porque emana líquido lechoso de color azul indigo cuando es cortado o roto. Su sombrero suele medir entre 5 a 15 centímetros de diámetro y entre 2 a 8 centímetros de longitud. Bueno, pues después de este pequeño corte informativo, volvemos con el dibujo. Dentro video. Música 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 Y como siempre esto sería el resultado final, espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle un buen like, eso sería todo, hasta el próximo video.